Vean, hay tiro libre, 32 minutos, se le complica el panorama nacional, está 0 a 0 y solo le sirve ganar. Está para pegarle a Costa, que va a buscar el ángulo, llegó tiro al arco, Martín Rodríguez notable, Martín Rodríguez notable, la sacó del ángulo, la sacó del ángulo derecho, goló, metió la mano bajo, se metía en el ángulo, se salvó el arco tricolor, lo mantiene con vida nacional Martín Rodríguez. Creo que los jugadores nacionales se terminan quejando de que no dio la acción de juego, me parece el árbitro, garroñó el 25. Va a venir el centro, juega con vida nacional, el golpe de cabeza, gol, Varela, gol, de Deportivo Varela, de Deportivo el Perú de Varela, vino el centro al primer palo, se quedó el fondo, recién la había sacado Martín Rodríguez, lo miraron al peludo, que entró con golpe de cabeza al primer palo, la frenteó abajo contra el caño izquierdo, y a los 33 minutos, abre la cuenta para Deportivo, lo gritan allá enfrente, en la bandera que dice, somos Maldonado, se levantan a la bandera de Deportivo, que abre la cuenta, que pasa a ganar 1 a 0, Varela, 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 con golpe de cabeza, Deportivo 1, Nacional 0. Fútbol a la sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Y lo merecía el equipo Deportivo, Maldonado había hecho más en partidos generalmente, fue a buscar siempre el área rival, y tenía chances, tenía oportunidades, pese a que consigue el gol quizás en el momento en el que no se le daba tanto la oportunidad libre de poder atacar. Aprovechó todo Deportivo Maldonado, la expulsión de Almeida, el tiro libre, la gran atajada, y después por arriba, cabezazo en el primer palo del hombre enmascarado, de Deportivo Maldonado, y apareció solo Varela. El pelilargo, el de la melena, lo dejaron ser en el área chica, definió de primera, nada pudo hacer Martínez Rodríguez, pone el 1 a 0 el deporte.